Allá en el Quijongo, en Cartago, ¿verdad, Carlitos? Ah, pero ya estuvimos. En una noche lindísima grabamos para sin complejos. Y ahora aquí está mi amigo que nos va a cantar este temita cuando el DJ Pau lo lance al mundo por www.funradiosere.tk. ¡Nos vamos! ¡Vamos a hierro a la casa! He rodado como un tonto desde que tú no estás conmigo. He dado tumbos contra alguien, o lesionando sufrimientos. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Y me han hecho compañía cuarenta migas y barata mientras ladraba mi buen pelo a la nena pelancolí. Y me han hecho compañía cuarenta migas y barata. ¿Quién sigue por tu paso? ¿Quién te telefonea? ¿Quién te pregunta ahora? ¿Tú cómo estás? 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 Y de pronto encuentro tus iniciales en mi pecho No tengo ganas de perder Y la respaldo contra ti Tú no estás Tú no estás Tú no estás Eres lo que piensas Donde caminas Quien se le apura el día Quien en el amor tu espalda Quien se te ha pensado Quien se le apura el mundo Quien te apura el día Y ahora ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo no he cambiado nada, no El tiempo no ha borrado nada Entre tú y yo ¿Tú cómo estás? No ha conseguido nada, no El tiempo no nos ha olvidado ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¡Gracias!